Es tan guay las fotos, así, hechas desde arriba, no me gusta. Bueno chicos, que les gustan las fotos, a Yussi dice, les gusta las fotos así hechas desde arriba. A ver si dándonos una. A ver si se ve el cabezón y lo quieres ver chico. ¿De las de ayer? Sí, por ejemplo... A ver si está todo el día, no me hace caso, con el móvil, diga. Era, se ven los pies muy chiquititos, era el cabezón eso. Qué chiquitito. Bueno chicos, pues nada, aquí nos hemos venido a donde ha empezado todo. Con las estas, con las conchitas, que ha empezado así de cerquita. Y ya que hemos terminado hoy el día, con la cervecita. Cara ciega, hombre, enseña tus bonitos ojos. Seguro que hay alguien que te reclama tus ojos. Y nada, pues muy agradecidos, la verdad, nos hemos pegado una mega pecha de comer. ¿Te he enfocado? Sí, guapo. Gracias. Y... Y estamos a reventar y nos iban a traer esta cervecita a la cena. Pero hemos dicho, no, mejor metela en el congelador. Y luego nos vamos a la parte de arriba a terminar con el postre, con la frutita y la cervecita fresquita. Y aquí estamos escuchando el mar, escuchando a los canijos y raíces y jugar. Y... ya está, poco más. Muy agradecidos. No nos han dicho el precio todavía, pero creemos que... Lo que nos han dicho eran eso, 200 rupias por persona. Y una cerveza aparte, supongo que sea unas 100 rupias cada birra de estas. Que son un euro. O sea... Banquete. No hemos ganado ya, eh. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Bye. 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 Bye.